Y seguimos hablando de música pero cambiemos el género, pues una de las grandes voces de Cuba estuviera cumpliendo años esta semana y por ese motivo se han organizado un grupo de conciertos homenajes. Sobre uno muy especial que tuvo lugar este sábado, viene a comentarnos hoy Oni Acosta en su sección especializada. Oni, muy buenos días, bienvenido. Gracias Lilieta, muy buenos días para ti y a todos ustedes, amigos televidentes, buenos buenos días. En efecto, mañana 28 de febrero, Elena Burke cumpliría años. Y bueno, como parte de una serie de presentaciones, conciertos, homenajes, recitales, etc. Este sábado se le hizo uno muy especial, uno muy especial porque estuvo organizado, estuvo ideado por esa otra grande de la música cubana, la canción cubana, quien fuera además su amiga personal, que es Omara Portuondo. Omara convocó a muchísima gente que de alguna manera pues tuvieron contacto con Elena. Y bueno, en una noche mágica para muchos y inolvidable para otros, fue este recital de homenaje a Elena Burke. Un concierto donde, por supuesto, trataron todos los artistas que estuvieron presentes de recrear de alguna manera las canciones que en la voz de Elena fueron un éxito hace algunos años. Fue también un homenaje a ese otro grande de la composición cubana que es Alberto Vera, que bueno, como ustedes conocen también fue integrante de ese dinámico doctoral que fueron Piloto y Vera. Entonces, bueno, fue un doble homenaje a Elena a sus interpretaciones y a la música de Alberto Vera. En el concierto, bueno, estuvieron bueno, Omara, la anfitriona de este concierto, de este recital y también algunas figuras invitadas que como hoy al principio tuvieron que ver en su momento con Elena y con Alberto. Si Omara los dos materiales, por ejemplo,